bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro ricardo ripol una vez más por aquí como siempre dándole las gracias a sus seguidores recordándole a aquellos que nos ven y no se han suscrito que se tomen un segundito y le den ahí que eso no le va a quitar nada ni le va a costar nada señores miren nosotros todos los días un escándalo más una noticia más un desorden más el de ahora es de unas licitaciones que están haciendo todas las sedes pero en específico de este estamos sorprendidos porque acabamos de ver hemos estado más o menos investigando chequeando leyendo y hemos visto algo que ni en la mafia del pub del pulpo eléctrico de los pulpos eléctricos se veía y es que están poniendo lo más grave es que están poniendo un tope de mínimo de precio espero señores yo vi este proceso nosotros deben cuando revisamos los portales de compra para ver lo que está pasando con diferentes cosas publicidad el sector eléctrico y en este caso vimos que había una licitación de casi cuatro mil millones de pesos que fue publicada en el mes de diciembre del año pasado porque estamos en el 2024 en diciembre de 2023 por un monto de tres mil 954 millones de pesos el procedimiento de este guión ccc guión lpn guión 2023 guión 0012 para adquisición de materiales eléctricos está en la fase todavía de presentación de ofertas según lo que establece el portal y estábamos analizando el pliego de requisito una locura entonces en el pliego de requisito yo quiero decir algo miren nosotros empezamos a denunciar las mafias del sector eléctrico y todo lo que estaba pasando en el gobierno del pld cuando ellos eran gobierno y cuando nadie lo denunciaba porque tenían una maquinaria que intimidaba a toda la persona algo peligroso enfrentar esa gente antes de que jenny berenice iniciara vamos a suponer el caso antipulpo que fue el inicial que tocó algo de las sedes pero todavía hay un caso que es el de maxi montilla que todavía no se le ha dado seguimiento o no no que no se le ha dado seguimiento sé que se le ha dado seguimiento y que está avanzado pero que no se ha llevado a los tribunales por parte del ministerio público que es un gran caso que nosotros denunciamos en su tiempo y que entendemos que explotará pero esto que se vio aquí que era lo que está hablando ricardo y lo que nosotros vamos a presentarle y a compartir con ustedes es algo que no tiene a mí me sorprendió realmente porque yo nunca lo había visto en una licitación y es que hay unos precios de referencia que eso es normal cuando por ejemplo la sede ahora van a comprar material eléctrico ellos van a comprar cables van a comprar transformadores van a comprar luminarias etcétera 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 entonces ellos hacen una lista con precio de referencia para que usted como vendedor como empresa que participa en la licitación como proveedor del estado vea el precio que está referenciando la ed y en base a ese precio usted haga una propuesta competitiva que pueda decir bueno si eso dicen que a 200 el precio de referencia y yo lo puedo vender a uno y medio y buscarme mi dinero como quiera yo lo voy a hacer o lo contrario si dice no el precio de referencia está 200 por eso está muy caro me sale a mí a 200 aquí ya en mi almacén el costo yo tengo que vendérselo a 230 o 220 y está bien porque ese es el negocio pero no el problema que hay aquí es algo que nunca habíamos visto y es que en el pliego de requisitos señores pero antes de que tú entre ahí déjame yo aclarar a la gente antes un segundito para que ustedes entienden mire en todos los procesos de licitaciones y basado en la ley de compras y contrataciones y en el 99 por ciento de los procesos el que está supuesto a ganar es el que vende más barato el que oferta más barato ese es uno de los requisitos de los pliegos de requisitos valga la redundancia que se estipulan están establecidos ok para que para minimizar el gasto del estado sea del dinero de nosotros los dominicanos nosotros hacemos todo este trabajo y todo esto porque estos cuartos son de nosotros uno del director de la norte ni de cuento ni del de este ni de ni son del presidente no ese dinero de nosotros claro de nosotros lo que vamos bien lo normal es que el que pueda ofertar más barato tiene las mayores posibilidades de ganar pues en este caso en específico estaban a ver cuando el piro le lea hay productos en este nuevo proceso de licitaciones que se están abriendo en el de este pero nos informaron hemos estado averiguando que está sucediendo en las otras sedes también es que no usted no puede ofertar más barato de un 15 por ciento del precio estipulado de aquí o sea que si yo lo puedo conseguir 50 pesos 20 pesos 10 pesos 80 pesos más barato de eso me descalifican o sea que eso está tratando en contra del estado oigan bien eso es para yo explicarle bien señores cuando usted va a una licitación usted presenta lo primero que le preguntan si usted cumple ya con los requisitos para participar y no lo descalifican usted tiene que presentar dos sobres que son dos ofertas la primera siempre hay una primera que es la oferta el sobre a la oferta técnica usted tiene que cumplir con los requisitos técnicos como supone si ellos están licitando un cable usted tiene que llevar una muestra y todas las certificaciones que ellos piden cumplir con todos los requisitos si usted pasa ese sobre va al sobre ve que la oferta económica entonces el tema aquí está en la segunda parte que es el sobre ve o la oferta económica y dice en la sección 4 adjudicación del pliego de requisitos en los criterios de adjudicación dice criterio de garantía y económico del sobre ve la segunda garantía que luego se contradicen más adelante dice ve menor precio ofertado que de acuerdo con los precios publicados por la entidad contratante en la convocatoria del proceso para cada uno de los bienes requeridos y el reporte del lugar ocupado el oferente que presente el menor precio respecto del bien ofertado dice primero eso pero oigan lo que dice después para que ustedes mismos saquen sus conclusiones dicen para él en el párrafo 2 para estos efectos no se considerarán las ofertas económicas cuyo bienes ofertado presenten un valor de 15 por ciento por debajo del precio de referencia dado por la entidad contratante en la solicitud de compra y en la convocatoria de la licitación en el portal transaccional de compra dominicana en estos casos la entidad contratante rechazará su oferta económica para el bien o los bienes cuyo valor ofertado se considere como predatorio entonces antes de eso yo dicen que hay unos supuestos precios predatorio oye bien porque esa es la justificación dicen no se considerarán aquella oferta cuyo valores saludan a precio predatorio es decir que no se correspondan con los precios de referencia dado por la entidad contratante y del mercado a la fecha de presentación de propuestas o sea ellos dan unos precios y si usted oferta 15 por ciento por debajo de esos precios usted tiene un precio predatorio óyeme bien que tú lo que está es haciendo una oferta que ellos entienden que eso está fuera del precio del mercado que un precio predatorio y que eso no eso no puede ser así usted está descalificado o sea si ellos te dicen a ti y aquí nosotros tenemos un cálculo que lo queremos compartir con ustedes de unos productos que en su mismo precio de referencia que lo tienen aquí y sólo podemos poner en pantalla para que ustedes vean los precios que le estamos hablando ellos dan una referencia vamos a suponer de los cables de aluminio de 7 hilo que es el ítem 92 que tienen aquí en donde establecen los precios de referencia y dicen que la unidad de esos cables de aluminio tienen que venderse a 137 puntos 76 pesos entonces si se tienen que vender a 137 puntos 76 pesos lo mínimo que ellos van a aceptar que alguien se lo oferte es a 119 puntos 79 pero oigan esto no nosotros para acabar la idea con esto y tú pase con otro que tenemos varios varios ítems nosotros averiguamos porque ya hemos hecho esta investigación si ustedes sea este tipo de investigación si ustedes se acuerdan con el de norte nosotros nos comunicamos hasta con fábrica en china entonces aquí nosotros hicimos la misma diligencia investigativa y vimos que aquí a república dominicana a uno le sale traer ese mismo cable ya puesto aquí el costo aquí que yo lo tenga aquí el cable habiendo pagado los impuestos y todo bueno y hay que decir la cantidad que son grandes cantidades porque estas son licitaciones grandes que mientras más tu compra más barato te sale pero me saldría a mí tenerlo aquí a 85 pesos y medio vamos a suponer que me sale a mí y yo para ganarle competitivamente se lo puedo vender de este a 102 a 103 póngale a 105 pesos y le estoy ganando más o menos un 20 25 de 20 a 25 un 20 y pico le estoy ganando señores pero ellos no me lo van a aceptar porque yo tengo que vendérselo a 119 o sea subirle por lo menos a un 35 para buscarme un 35 por lo menos no un 20 y pico un 25 un 20 porque es muy poco porque es un precio predatorio entonces yo debo de subirlo para yo ganarme un 35 entonces ellos están obligando en esto y ese análisis lo hacemos en base ya en una evaluación de precios los precios que ellos proponen y el día de hoy viendo en cómo saldría con prese cable ese 15% o más de un 15% señores porque que un 35 por encima Ricardo señores para que ustedes entiendan el propio departamento de compras de este está atentando con la libre competencia está atentando con que se compre a un precio más barato está conspirando porque hay que entenderlo de esa forma ustedes saben por qué yo le digo por qué razón si se puede conseguir en ese caso que mencionó piro en el de lo cable estamos hablando de una diferencia de 17 pesos y pico más barato y ellos no lo permiten porque oye piro estas nuevas licitaciones que están abriendo para ahora para febrero y marzo son tres mil y pico millones que están en juego con esa misma casi cuatro mil son tres mil novecientos tres mil cuatro mil millones señores entonces calculen ese 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 margen entonces hay otros productos pues son muchos productos son varios lotes y de diferentes productos miren hay una luminaria con especificaciones de 120 watts y eso nosotros investigando y chequeando tienen un precio ya puesto aquí lista para vender verdad lo que me salen a mí en cinco mil doscientos pesos eso fue que me salieron la unidad verdad yo pudiera venderla a seis mil ciento veinticinco pesos seis mil ciento veinticinco pesos pero de este me dice a mí que yo no la puedo vender más barata de siete mil seiscientos setenta y seis mil quinientos pesos más por unidad imagínense cuando hay un volumen de cuchumil luminarias cuánto es que nos están sacando a nosotros los dominicanos de los bolsillos y antes de que tú entres en el otro renglón que investigamos pero yo quiero hacerle un una acotación también porque que este país de verdad que yo me desconcierto te acuerdan aquella denuncia grande que nosotros hicimos desde norte donde tuvo cueto que no iba a demandar y todo que logramos que se le diera para atrás a la licitación porque pudimos comprobar que el precio del mercado al detalle era más barato de lo que yo estaba vendiendo en volumen ok eso fue un camuflaje eso se hicieron licitaciones de emergencia que se yo que los tipos salieron ganadores qué sucede con esa gente esa gente no han podido entregar completo lo que ellos licitaron más sin embargo están siendo licitantes y han sido beneficiados de la misma ed de este otra ed y adjudicados de ventas y productos cuando no han podido cumplirle al estado una gente que a todas luces nos iban a engañar a nosotros y yo dudo que a de norte porque yo entiendo que de norte tenía que conocer lo que estaba pasando porque salieron a defender como gato boca arriba pero claro y mira hablando del mismo tema que tú tocaste imagínate a ti que tú o tú que me está oyendo alguien que viva del día a día que trabaje que sepa cómo se negocia en la calle que tú con una inversión de cinco mil doscientos pesos pueda vender un producto a seis mil ciento y pico seis mil ciento veinte pesos vamos a suponerle tú te estás buscando ahí casi mil pesos por una venta de un solo producto ahí vale la pena la inversión verdad que sí porque tú solamente está haciendo un negocio con cinco mil pesos y te está buscando ya casi mil por cinco mil eso es un negocio en la calle que cualquiera lo quisiera pero no a ti te están diciendo no que tú no te puedes buscar mil que tú tienes que venderlo a siete mil seiscientos setenta y seis para que tú te busque dos mil setecientos en vez de los mil que tú te querías buscar vendiendo a un precio competitivo entonces y pudiendo haber vendido mil quinientos pesos más barato claro y pudiendo haber vendido mil quinientos pesos más barato entonces qué es lo que se está promoviendo aquí lo que yo estoy llamándole la atención a compra y contratación aunque yo no creo en esa vaina a al presidente a lo que sean que cojan presión por y ahora que estamos en campaña que no quieran un escándalo porque señores cómo va a ser posible que si se puede vender algo por debajo del precio que se está referenciando sea no pueda realizarse porque el propio pliego de condiciones considere predatorio un precio predatorio el precio más barato es que eso es una vaina yo no había visto eso ni cuando el pérez de que es una locura ni la por eso que yo lo dije al principio cuando estaba introduciendo el programa pero que que ni siquiera la mafia de los pulpos eléctricos eso es algo que para mí es una nueva modalidad yo no lo había visto entonces vamos entonces tú sabes que qué da eso a pensar que para qué se puede prestar que ellos lo que están garantizando es un margen de beneficio que para yo ganar más y que ellos deben saber a quién es que se lo van a adjudicar porque ellos están como protegiendo los bolsillos alguien pero miren señores aquí hay otro de las de los renglones que son los cortados o como se dice en el algo popular y los electricistas y todo el mundo lo ocultado lo aumentado ocultado miren señores ese producto puesto aquí en almacén ya listo para vendérselo a de este sale en 2130 pesos yo pudiera vendérselo en 2550 pesos y me estoy ganando casi un 25 por ciento ahí pero es de este me exige a mí que yo no lo puedo licitar ofertar a menos de 3041 pesos que se te van a decir con yo nada más son 500 pesos la diferencia de lo que yo puedo vendérselo a de este y lo que es de este me está exigiendo como mínimo aparte del volumen señores pueden ser 10 pesos puede ser un peso y lo que se ha establecido todo el tiempo es que mientras más barato se pueda comprar un producto que califique con el pliego de requisitos que me piden las compañías en este caso es de este es mejor porque si hay un pliego de requisitos hay una serie de de cosas que hay que cumplir y yo las estoy cumpliendo todas al pie de la letra y puedo vender más barato yo debo de ser el privilegiado el que tenga mayor opción de ganar porque le estoy economizando dinero al estado en este caso serían 500 pesos por debajo al precio que ellos están exigiendo pero hay un volumen son muchos a la hora que tú tiras el número 500 por cuchumil es un dineral pero también es que le estoy economizando dinero a todos los dominicanos yo me estoy economizando economizando dinero yo le estoy economizando dinero a ustedes al estado en sí cómo va a ser que a mí me impidan que yo quiero vender más barato para favorecer y para beneficiarme porque un negocio yo me estoy buscando un 25 para que ustedes lo sepan en vez de estarme buscando un 50 exacto lo que pasa que parece que no quieren que nadie se gane un 25 si no vamos a ganar un 50 por eso te dijo ahorita pero que a mí me da a pensar yo como mal pensado la pide si loco la pide que ellos están protegiendo los bolsillos de alguna persona por el monto que son las inversiones porque es un capital muy fuerte el dinero tiene un costo pero porque deben saber a quién que lo van a dar parece que están defendiendo los bolsillos de alguien específico vamos a suponer que ganan todo el mundo presente igual porque te están poniendo un límite para bajar porque también tenemos que analizar esto están poniéndole un límite para bajar de precio hasta un punto vamos a suponer que todito bajan de precio a ese punto quiénes van a ganar entonces por eso explícame quiénes van a ganar pero oye bien por eso de maché por lo que ya tienen el sistema controlado no eso es lo que te voy a decir por eso se da papel para uno pensar eso porque hay más bien si el coto puesto aquí ya sabemos que es mucho más barato que eso y que se puede vender más barato todo el mundo puede llevarlo a ese precio todo el mundo va a licitar el mismo precio como que lo van a repartir quién es que va a ganar si todo el mundo va a cumplir con el pliego requisito y van a tener el sobre de la oferta económica todito al mismo precio porque están protegiendo los bolsillos de alguien y hay que prestar atención pero señores en la en el pliego de requisitos se prevé que pueda haber un empate entre los oferentes yo creo yo creo yo creo que el empate más que pueda ser una realidad es prácticamente lo que sucederá sin sin caer en envolvernos en otra dama porque ustedes entendieron lo que explicamos anteriormente entonces ellos dicen que cuando hay un empate entre dos o más oferentes en presencia de un notario público actuante y demás interesado el comité de compra y contrataciones procederá por una elección al azar utilizando para darle fin el procedimiento de sorteo esa modalidad esa modalidad está promoviendo señores a que haya empate entienden eso es lo que está promoviendo porque si el costo está mucho más por debajo puesto ya aquí en mi almacén y yo ganando un 25 por ciento es mucho más barato que el precio que ellos están poniendo de tope límite que todo el mundo va a poder ofertar a ese precio están provocando un empate para llevar el tema al sorteo y el sorteo entonces que está por arriba está por arriba del departamento de compras está por arriba de compras y contrataciones de san carlos pimentel entiende entonces ya se hace tipo lotería nacional tú sabes si entonces nosotros señores y por el caso como era el de el de dicen el que la operación 13 la 13 la 13 una operación 13 pero aquí yo creo que nosotros señores estamos en un país donde no hay ningún tipo de esperanza en que la cosa como que se arreglen porque encima de esto ustedes saben y le voy a decir algo a la sede porque ellos tienen justificaciones para esto y a la prensa le dicen mil cosas seguro dirán no hay muchísimos que han ofertado a unos precios tremendos y después no entregan eso no es una justificación para esta charlatanería porque aquí no estamos hablando y para acabar la idea de que están dando la vamos a suponer de que están permitiendo que le hagan oferta competitiva no no es ustedes no lo están permitiendo ustedes lo están impidiendo y no solamente que lo están impidiendo que están impidiendo que oferta que no van a ser predatoria como ustedes quieren decir se realicen porque hay oferta que son sana que son con precios para competir que van a quedar excluidas por lo que ustedes están haciendo y a eso que es cierto que no le han entregado mucha gente le han dado más contrato eso es lo que es peor todavía porque no hay justificación para usted darle contrato nuevos contratos a proveedores que no le han cumplido que todavía no le han entregado materiales que aquí en este país no salimos de problemas con la energía eléctrica porque las edes tienen una gestión pésima que yo no entiendo cómo es que en este país hablan tanto de que no que hay lo que hay es que están dando mantenimiento que aquí no hay apagón adiós pero yo tengo un proceso de montón inversor en una en un sector 24 horas pero que yo le voy a decir eso que dice piro es grave señores porque yo le voy a decir algo ellos no pueden salir con esa excusa por esa misma razón que dijo piro pero nosotros conocemos casos específicos que han sido adjudicados en el último proceso de dete que no han cumplido que no han cumplido con lo de los alambres y que también tuvieron involucrado una sobrevaluación exorbitante entonces así nos puede ser pues lo que está haciendo el estado en vez de regular controlar y sancionar a esa gente que han querido engañar a nosotros como país como estado como dominicano le están facilitando para que salgan adjudicados en otros procesos de licitaciones con una módica suma de casi 4 mil millones de pesos y no crean pasejra que aquí no se va la luz porque en varios programas se nos ha ido la luz prometimos un ps de lo duro de verdad para que no vean el pestañeo true online pero hay problemas con eso de la luz estábamos los otros días en la cabina de radio allá en la bacana y se fue como tres veces la luz y la primera grabando aquí el primer programa de radio tuvo problemas porque se fue la luz y son morris 24 charlatán entonces a nosotros no nos vengan de que ya diga que aquí no hay problema que aquí no se va la luz todos los días y muchas veces no importa que usted se aceptó el 24 horas morris son sinvergüenza es así y hay que decírselo porque eso es lo que son bueno pero cuando estábamos protestando morris son mentiroso fue de que de que a ver cómo estaba un palo de luz tú no te acuerdas no pero pero cuando pusieron le te digo mentiroso morris son porque tú a mí me da toda la cual y tú me cae mal también tú no te acuerdas cuando le hizo el aparataje y el bulto hizo los vídeos una producción que puso unas unas carpas para que todo lo que había reclamado que ya estaban desesperados que habían sido engañados y desfraudados y desesperados de que para que fueran a poner su queja y mandaba a la gente de que usted venga para llevarlo para allá para que ustedes conozcan si morris son es hablador él mandó una brigada porque fue tan poco hombre porque tú un poco hombre que no fue a dar la cara mandó a su empleado para pasar vergüenza porque ni ellos querían los papás que tienen que cuidar sus suelditos a que fueran a la calpa nadie aceptó a ir a la calpa esa que usted puso y es tan sinvergüenza y lo digo a boca llena y se lo digo a un compañero mío de colegio del san teresita que le hace coño el amor miércoles que lambón tomás un gría tome un gría date de estar de lambón mira amigo mío de toda la vida un lambonazo mira y coge y pone a los empleados que nos mandó a nosotros que nos mandó a nosotros para que fuéramos y a la gente de que eran los clientes que estaban llenando la reclamación ahí y hacen una producción y lo suben a las redes digo yo no 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 pero este tipo no tiene vergüenza morris según tu hablador señores vamos a ser vamos a dejar no hay que me quilla y gente que uno conoce con la misma educación de uno y gente del principio yo conozco su familia en paz de cáncer un hermano mío también este tira prestándose a todas las sinvergüenzadas de morrison y louis dice que morrison es bueno el presidente digo porque miren esto hay que cerrar we señores el día de hoy se lo dejamos aquí somos pueblo tv suscríbanse le damos la gracia a todos los que ven este contenido suscríbanse a somos pueblos radio ten activo con nosotros en ese nuevo proyecto en la vacana 105.7 fm de luna a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía gracias a toda esa gente que colaboran con nosotros a través de patrón puntocom diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo somos pueblo media somos pueblo rd y dejate de estar de que inventando de parque para perros tomó a hongria